¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿tú cómo te encuentras? Muy contento, porque hoy tenemos el gusto de estar junto con ustedes en esta clase de cuarto grado de artes. ¿Estamos listos en casita? Maestro, dígame si ya estamos listos. Claro que estamos listos. ¿Tú estás listo? Listísimo. Entonces, no se diga más, comenzamos. Pero antes, vamos con un consejo de nuestro querido amigo, Ajo Listo, para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia! Y al mismo tiempo, ¡estar con la familia! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! La semana pasada habíamos visto que los movimientos acompañan todas nuestras acciones y que también pudimos utilizar los sonidos para que estas acciones sean mucho más reales. Entonces, en esta ocasión vamos a experimentar con todo nuestro espacio y nuestro movimiento y vamos a ver los diferentes niveles y desplazamientos. ¡Ah! Interesante nos espera hoy. Hoy nos espera algo muy interesante. Y pues para comenzar tenemos la pregunta de una niña. ¡Correcto! Y tenemos aquí a la alumna Fernanda Moreno desde el estado de Querétaro. Muy bonito, Querétaro. Ella visitó una casa de cultura cercana a su comunidad y observó una clase de danza en donde escuchó la palabra quinesfera. Y ella quiere saber qué significa. Bueno, pues la palabra quinesfera quiere decir que es nuestro espacio que se encuentra a nuestro alrededor. Esto sería una quinesfera. Pero, para poder dar mayor detalle a este tema, ¿te parece si vemos el siguiente videoclip? Me parece. Vamos. En la danza, al espacio que ocupamos sin desplazarnos, le llamamos espacio parcial o quinesfera. Este concepto hace referencia a una esfera dentro de la cual puedes moverte. Imagina una burbuja que solo tú ocupas y dentro de la cual puedes explorar y experimentar diferentes movimientos, tocando cualquiera de sus puntos. En la quinesfera existen ocho direcciones básicas. Adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal derecha, adelante, diagonal izquierda, atrás, diagonal izquierda, adelante, diagonal derecha, atrás. Bueno, como pudimos observar, Aníbal, la quinesfera es una esfera, o en este caso, una burbuja imaginaria que se encuentra en todo nuestro alrededor. Nada más lo que se encuentra, ya sea estando quietos o incluso puede ser que nos lleguemos a mover poco, pero este va a ser nuestro espacio. Como si estuviéramos nadando. Como si estuviéramos nadando, exacto. Este es solamente nuestro espacio o mi espacio o tu espacio personal. Sí. Pero hay que reconocer que tenemos ocho movimientos. ¿Cuáles son, maestro? Bueno, pues para poder empezar a practicar estos ocho movimientos, es importante reconocer que cualquier movimiento requiere qué? Ah, movernos un poco, un poco de calentamiento, ¿no? Un calentamiento, exacto. Sí, claro, claro. Entonces, vamos a hacer el siguiente calentamiento con el siguiente videoclip. Bueno, pues es muy importante que antes de movernos, calentemos el cuerpo, que lo preparemos para que no nos lastimemos ni lesionemos nada. Entonces, vamos a empezar con este calentamiento. Podemos empezar de arriba abajo o de abajo para arriba, pero esta vez vamos a empezar desde arriba. Entonces, movemos la cabeza hacia el frente y hacia atrás con movimientos grandes pero lentos. Después, vamos a cambiar de un lado a otro como diciendo que no. Es muy importante calentar todas nuestras articulaciones para que nos podamos mover sin ningún problema. Cambiamos las orejitas, van hacia los hombros. Ahora vamos a mover los hombros con círculos hacia atrás. Círculos grandes, grandes, pero solo los hombros, ¿eh? No se vale mover los codos. Y ahora movemos círculos hacia adelante. Y los hacemos grandes. Ahora vamos a cambiar y vamos a hacer círculos con todo el brazo completo. Círculos muy grandes. Y ahora círculos hacia atrás. ¿Sí? ¿Y qué tal la música? Está padre, ¿no? ¡Bien! Bueno, ahora vamos a mover los antebrazos. Movemos con círculos. ¿Cómo les va? ¿Sí se puede o no se puede? Y cambiamos de dirección. Eso, muy bien. Ahora vamos a mover las muñecas en círculos hacia adentro y en círculos hacia afuera. ¡Perfecto! Ahora movemos los deditos, los dedos de las manos. ¿Alguna vez los habían movido así? Ahora hacia afuera. ¿Saben quiénes mueven los dedos así? Los bailadores de flamenco. Mueven mucho sus dedos. Ok, ahora vamos a pasar al área de la cadera y la cintura. Entonces vamos a mover de un lado a otro. Eso, muy bien. Y hacia el frente y hacia atrás. Al frente y atrás. ¡Perfecto! Lo están haciendo muy bien. Ahora vamos a hacer círculos. Círculos para un lado. Círculos grandes, grandes. Y ahora círculos chiquitos. Y ahora círculos medianos. Y ahora círculos muy, 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 muy grandes. Lo más grande que pueda. Ahora vamos del otro lado. Hacemos círculos chiquitos. Círculos medianos. Y círculos muy grandes. ¡Eso! Muy bien. Es lo más grande que pueden o pueden un poquito más. ¡Perfecto! Ahora vamos a mover las rodillas. Vamos a... Si no nos podemos sostener, vamos a buscar un objeto o una pared donde nos podamos sostener. Y vamos a mover la rodilla junto con el pie. ¿Sale? Hacia adelante y hacia atrás. Cambiamos. Si se pueden sostener, entonces vamos a buscar el equilibrio y que no nos caigamos. No se vale caerse. ¡Eso! Muy bien. Ahora vamos a hacer con el tobillo. ¿Saben cuál es su tobillo? Este es su tobillo. Entonces vamos a hacer círculos hacia afuera. ¡Perfecto! Y círculos hacia adentro. ¡Eso! Vamos a cambiar de pie con círculos hacia afuera. Y círculos hacia adentro. ¡Muy bien! Ahora vamos a mover los deditos de los pies. Los deditos de los pies. Los movemos, los movemos. Cambiamos. Deditos de los pies. Los movemos, los movemos. ¡Eso! Muy bien. Ahora vamos a mover todo el cuerpo. Desde arriba hasta abajo, como ustedes quieran. Pero muevan todo, 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 todo el cuerpo. ¿Sale? Como si fuéramos unos muñequitos de trapo. Y entonces movemos. Y vamos haciendo más grandes los movimientos. Y más grandes. Y más grandes. Y más grandes. Y... ¡Ay! Respiramos profundo. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Todo perfecto? ¡Bien! ¿Listo? Listísimo. Ahora sí. Yo ya estoy listo. Bueno, pues vamos a recordar algunos de estos, pues, direcciones, movimientos de nuestra quinoesfera. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. El primero, bueno, la primera indicación es quedarnos quietos como unos soldados. ¿Es pies juntos? Pies juntitos. Bien. ¿Ok? Primero movimiento. Vamos a... O primera, más bien, dirección. Primera dirección. Vamos a hacerlo hacia... ¿El frente? Hacia adelante, hacia el frente. Esta es nuestra primera dirección. Tenemos otra segunda dirección que es hacia... ¿Tras? Hacia atrás. Ajá. Tercera dirección. Hacia la... Derecha. Derecha. Cuarta dirección. Hacia la... Izquierda. Izquierda. Pero también tenemos diagonales. Tenemos otra dirección que es la diagonal derecha hacia... Delante. La diagonal izquierda hacia... Adelante. Sí. Tenemos otra que es la diagonal derecha hacia... Atrás. Ajá. Y la diagonal izquierda hacia... Atrás. Pero también podemos movernos. ¿Cómo? O a qué se refiere con movernos. Bueno, podemos dar un paso. Y esto es parte de mi espacio personal o mi quinoesfera. Entonces, puedo hacer el siguiente movimiento. Repitiendo los ocho... Los ocho desplazamientos. Es... Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia la... Derecha. O sea, como que se amplía hacia cada lado. Podemos ampliar nuestra... Nuestra esfera. Hacia la... Izquierda. Igual. Hacia adelante. Diagonal. Derecha adelante. Diagonal izquierda. Adelante. Diagonal izquierda. Atrás. Y diagonal izquierda. Atrás. Me recuerda a la preparación de artes marciales. Sí, ¿verdad? Como cuando haces movimientos. Saludando al sol. Casi en guardia. Bueno, pues estos son los movimientos que podemos realizar... O los movimientos que podemos realizar en nuestra quinoesfera. Bien. ¿Qué te parece? Interesante. Ya ahora conozco más mi espacio personal. Bueno, pues, ¿qué crees? Tenemos otra pregunta de otro alumno. ¿Qué te parece si me la lees? Y claro, tenemos aquí al alumno Alan Guerrero de la Escuela Primaria Daniel Delgadillo del Estado de México. Y él tiene esta pregunta. ¿Qué es el espacio total? Una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, pues, como acabamos de observar, bueno, acabamos de explicar. Sí. Pues este es nuestro espacio personal. Nuestra burbuja, nuestra quinoesfera. Sí. ¿Qué pasa si yo rompo esta quinoesfera? ¿Ves? Se rompe mi burbuja. Se rompe mi burbuja. Y si se rompe mi burbuja, quiere decir que ya puedo avanzar por cualquier lugar. Eso en sí sería el espacio total. El espacio que está fuera de mí, espacio personal. Pero para poderlo explicar con mayor detalle, pues vamos a ver el siguiente videoclip. Recordarás que el espacio parcial o quinoesfera se define como el espacio que utilizamos sin desplazarnos y que ocupamos como personas. En cambio, el espacio total considera el espacio que está fuera de nosotros y en el cual podremos desplazarnos hacia diferentes puntos y en diferentes formas. Ah, muy interesante, maestro. Ya me quedó más claro. Está más clara la idea. Bueno, pues tenemos, vamos a explorar nuestro espacio total y vamos a ver las diferentes direcciones. Nos dice que hay direcciones rectas, curvas y también podemos tener circulares. Pero para eso, pues, ¿qué te parece si las exploramos con un fondo musical? Ah, más divertido. A mí me gustaría explorarlas con un fondo musical. Claro. Entonces, pues, escuchemos. Y vamos a empezar con el primer desplazamiento, que es recto. Tú vas a avanzar hacia mí y yo hacia ti. Pero vamos a avanzar al ritmo de la música. ¿Era claro? Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, a la cuenta de tres. Una. Dos. Es un lumbar. Es un lumbar. Así que empezamos. Y. Estamos. Movimientos. Ahí sí la siento más. Rectos. Y, pero, podemos ir hacia atrás, pero también en movimientos rectos. Vamos hacia atrás. Movimientos. Dos. Como ves. También podemos hacer movimientos rectos, pero hacia nuestra derecha. Bueno, en tu caso, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces. Como ves. Y regresamos. Soy un poco rítmico. Sí, pero, pero, pero. Bueno, pues, vamos ahora a hacer las circulares, ¿ok? Circulares. Circulares así. En tu propio eje. Circulares. Circulares. Pero también la puedo hacer hacia atrás. Aquí está. Ajá. Circulares. Ajá. Y también puedo hacer curvos. Así ya. Aquí vienes de este lado. Y esto sería curvo. Ahora regreso. Y estos son movimientos. Curvos que yo puedo hacer en mi espacio personal. Perdón. En mi espacio. Total. Total, porque estamos moviéndonos. Ahora, ya vimos que nos podemos desplazar en diferentes direcciones. Pero, ¿crees que podamos hacerlos agachados? Justo iba a preguntar si podíamos hacerlo como en, porque ya lo sé aquí. Ahora, ¿se puede hacer más abajo, más arriba? Claro que sí. Claro que sí podemos. Eso lo vamos a, eso lo vamos a llamar como niveles. Niveles. Niveles, alto, medio y muy abajo. ¿Sale? Estos niveles los vamos a trabajar, pero vamos a ver el siguiente videoclip que nos va a explicar más sobre este tema. Bien. También hay tres niveles básicos. El primero es nivel alto. Nivel medio. Bajamos. A la derecha. A la izquierda. Nivel bajo. Le vamos. Al piso. Subimos. ¿Te gustó? Mucho, mucho. Muchas gracias por compartirlo. Como todo, pues tenemos que experimentar con este tipo de desplazamientos y bueno, principalmente vamos a trabajar estos niveles. Alto, medio y bajo. Muy bien. Entonces, te voy a pedir que hagas lo mismo que yo. Vamos a empezar a trabajar con lo alto. Y para hacer lo alto, pues vamos a imaginar. Vamos a hacer que somos bailarinas de ballet y tenemos que caminar en puntitas. Ajá. Puntitas, 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 avanza, avanza, avanza y estamos y estiramos las manos hacia arriba. Hacia arriba queriendo alcanzar algo. Y esto sería avanzar en nuestro nivel alto. Alto. Porque estamos tratando de alcanzar algo que se encuentra hasta arriba, hasta arriba. ¿Ok? Sí. Bueno, pues vamos a explicar ahora el nivel medio. El nivel medio implica que nosotros ocupemos, pues, una parte del piso y pues vamos a tener que gatear. ¿Te parece? Ese es el medio. Ese es el medio. Bien. Entonces, vamos a gatear. Vamos a tener que gatear. Entonces, gateamos, 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 porque aquí vamos a manejar el nivel medio. El nivel medio implica movimientos. Y esto, bueno, ya podemos desplazarnos hacia adelante, hacia atrás y hacia la izquierda, hacia la derecha. Y bueno, ¿ok? Y bueno, esta es la parte media. La parte del nivel bajo, pues, implica totalmente el... Pecho tierra. Pecho tierra. Como si dijéramos... ¡Ey! Una, dos, tres y pecho. ¡Uy! ¡Uy! Esto va a ser lo más difícil. Pecho tierra. Pecho tierra, así. ¡Ah! Y tendríamos que desplazarnos hacia atrás, hacia adelante. ¿Ah? Y bueno, podemos darle un sinfín de movimientos. Entonces, tenemos... Entonces, tenemos niveles. Recordemos. ¿Te parece? Alto. Alto. Medio y... Medio y... Bajo. Bajo. Y bueno, vamos a ver los siguientes. Vamos a recordar lo que hemos trabajado. Hemos trabajado nuestra quinoesfera. Aquí en la esfera. Nuestro espacio personal. Tenemos nuestro espacio total. Sí. Podemos desplazarnos adelante, atrás, derecha, izquierda y en las diagonales. ¿Vale? De manera curva, de manera circular o de manera recta. Y podemos hacerlo alto, medio y bajo. Y bueno, vamos a poner en práctica todo esto. ¿Te parece? Me parece. Bueno, allá en casa vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a hacer las adivinanzas. ¿Te gustan las adivinanzas? Me encantan. Esas son buenas. Bueno, pues en esta actividad, yo tengo aquí en la mesa, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete adivinanzas. Sí. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la regla? Yo voy a escoger una tarjeta, se las voy a mostrar a los niños, ellos van a saber la respuesta. Pero yo la voy a leer, tú no la vas a saber. Tú tienes que adivinar qué es. ¿Ok? Y vas a decir, bueno, pero ¿en dónde está lo del movimiento? Ah, pues aquí viene lo del movimiento. Si tú adivinas, yo hago el movimiento de este animal. Si no adivinas, tú lo vas a realizar. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tienes para adivinar? Diez minutos. Ah, diez minutos, ¿cómo crees? No, no, no. Unos, ¿qué te parece? Unos cinco segundos. Sí, ok. ¿Te parece? Bien, bien, bien. Vamos a ver. Para que podamos jugar. Varias adivinanzas. Ahí en casa también lo pueden realizar. ¿Vale? Entonces empezamos. Yo voy a empezar. ¿Vamos a hacer como una y una o...? Una y una, una y una. ¿Vale? Entonces, tú no puedes ver, ¿eh? Ok. ¿Me veo? Dice así. A ver, a ver, a ver. Dice. Puñadito de algodón que brinca sin ton ni son. ¿Es un animal? Sí. Sí, sí, las que contamos. No, no. ¡Meh! Las ovejas. Sí, ¿no? Sí. Ok, bien, bien, bien. Sí. Adivinaste. Sí, adivinaste, adivinaste. Entonces, ni modo. Reto es reto. Entonces, pues, ¿cómo hacen las ovejas? Bueno, pues, yo voy a tener que hacer el movimiento en nivel medio y desplazarme. Es decir, ve, ve. Yo soy el pastor. Ve, ve, pero ve, pero te toca a ti ahora. ¿Sale? Una, dos, tres. Bien. Yo no veo. Tengo aquí hasta que dice... En la ciudad o en el campo es un amigo del hombre. Adivina este animal sin que te diga su nombre. Eh, ¿puede ser un gato? No. Tenemos que... Ah. Ok, ¿es un...? Es un perro. No puede ser. ¿Otra vez? El mejor amigo del hombre. Otra vez, otra vez. Caray, bueno, ni modo. Ay, lo sabe. Reto es reto. Tengo que hacerlo. Reto es reto. Nivel medio. Y tengo que desplazarme. Wow, wow, wow. Ya, ya cumple, ya cumple, ya cumple, ya cumple. Pero te tiene que tocar ahora. Ok. Listo. Esta sí te va a costar trabajo. Dice... Veamos. Soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero. Y cuando quiero calzarme, voy a casa del herrero. Caballo. No puede ser. Porque tiene las... No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siento que ya hay trampa, ¿eh? No, 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 no. Cuando dijiste... Yo siento que ya hay trampa, ¿eh? No había adivinado nada hasta que dijiste el calzado y ahí, bueno, era dura porque... Eso es trampa. No, 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 no. Niños, 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 niños me están haciendo trampa, ¿qué pasó? No, no, no. Siento que yo tengo que realizar todo. ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece ahora si para que los niños vean que Aníbal está realizando la actividad? Vamos a darle un giro a este juego. Aníbal va a escoger la adivinanza que guste, la va a leer y la va a realizar. Así que nos quedan una, dos, tres adivinanzas, el cual Aníbal nos va a decir y después lo va a realizar. ¿Vamos, Aníbal? Vamos. Para que los niños vean que también Aníbal está aprendiendo los diferentes niveles y movimientos. Estuvo maleado. Bien, vamos con la siguiente y esta dice así. Ok. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy un pescado ni soy cigarra. ¿Canto en la orilla? ¿Una sirena? ¿Una sirena? Canto en la orilla. Bueno, pero como niños ustedes ya saben la respuesta y Aníbal tiene que hacer la acción, puedes ver la respuesta. Una rana. Una rana. Se llama canto al croc, croc. ¿Es un canto? Es un canto. Así que, niños, por favor, ahí en casa aplaudanle a Aníbal porque él va a realizar la acción. Así que. Así es. Tiene que ser una rana creíble. No, no, no. Una rana creíble que brinque, que se vea que está brincando de un charco a otro. A ver, lo vemos. ¿Cómo le hace? Como. Rock. Una más, una más. Otra más. Rock. Yadis, ¿cómo ves? ¿Te gusta la actividad? Divertida, divertida. No conocía estas adivinanzas. Está entretenida y bueno, ahí en casa pueden hacer esta actividad u otras. Excelente, gracias por compartirla, maestro. Esto nos va a servir mucho para jugar en casita, con la familia, con los hermanos. Exacto. ¿Y cómo ves, Aníbal? Bueno, pues, ¿qué crees? El programa acaba de terminar y bueno, pues, hay que recapitular lo que trabajamos el día de hoy. Por favor. Pues, hoy trabajamos nuestra quinoesfera, trabajamos las direcciones y movimientos, trabajamos, bueno, en este caso nuestro espacio personal, nuestro espacio total. Los niveles. Los niveles. Alto, medio y bajo. Jugamos un rato con estos tipos de movimientos y bueno, ahí en casa los podemos retar con alguna adivinanza. Le pueden decir a papá o a mamá que estén sentados y que bueno, digan su animal favorito y que lo actúen moviéndose en todo ese espacio. Recuerden que si están en casa, pues, el espacio debe de ser amplio. Por supuesto, que no haya nada que podamos tirar o algo así. Exacto. Entonces, bueno, niños, pues, el día de hoy ha sido todo. Maestro, muchísimas gracias por esta clase tan divertida y tan de adivinanzas. Esto me gustó mucho. A mí me encantó más, aunque me hiciste trampa. Jamás. Hemos terminado con animales en movimiento. Gracias a todos los maestros y las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos y hasta la próxima. Ahora llegó el momento de movernos un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga. aprendeencasa.c.gov.mx No se muevan de ese lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! Cuando eras pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio. Así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño. Aunque muchas veces la gente me dijera, Las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio y lo logré. Así que junto con otros científicos, creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños. Pero no lo supo, no lo supo, no lo supo. La Bajka se Poleca y no le poets, que ven, resolver menor. En la Instagram. Ella viveni aquí, llega, ¡dijo, chaca, kello... ...la chaca y chapa para la gente. En esta línea se transformó el cintura. Por eso nueva, se informó la puerta y la ventana. Vemos datos. Llamó el Marie Arias Luego de nuestra Agrarios y reinvestió las 91. pero las emisor miguelas. Las grases sencilla y fundamentales, por lo que hablemos aún no lo haremos las ehusas, son buttonas, y así despues por su medio. La gala poluía y enıkestya lo mostraban en la lva de convection con la adecuación sin钱, que se lesen congelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!